... Tigre te llama. Más servicios en tu teléfono. Más información para que seas más Tigre. El municipio implementa un sistema de envío de mensajes de texto y de voz... ...para que estés al tanto de todos los servicios y las novedades de lo que sucede en Tigre. Creemos que una administración pública eficaz que quiere mantener un contacto fluido con los habitantes de su distrito... ...no puede dar la espalda a la posibilidad de contactarse mano a mano con sus ciudadanos. Porque una comunicación eficaz optimiza los índices de un gobierno, puede aumentar la recaudación impositiva... ...mejora los índices sanitarios y culturales y logra que el Estado pueda mejorar su llegada a las zonas más postergadas. Dicha realidad se sustenta en el fácil acceso económico que los argentinos poseen si desean comprar un celular... ...y en la rápida posibilidad de aprendizaje de las franjas etarias más avanzadas. De la misma manera, este tipo de comunicación es 100% efectiva... ...si se tiene en cuenta que aún los sectores más carenciados de nuestra sociedad acceden a este tipo de comunicación. Argentina es el país líder en Latinoamérica en uso y envío de SMS. Estos datos se incrementan aún más si se tiene en cuenta que actualmente nuestro país... ...cuenta con más celulares activos que habitantes. La comunicación por SMS y por voz puede servir para promocionar eventos o espectáculos... ...actividades culturales, servicios de salud o anunciar novedades. Además, genera un diálogo directo con la comunidad. El servicio para los abonados al sistema será gratuito. Podrán inscribirse a diferentes opciones de información... ...como Tigre te informa, comunicación de acciones, programas y eventos de interés general... ...para la población de todo el distrito, de una o más localidades... ...o de un sector con algún interés específico como cultura, salud o deportes, por ejemplo. Tigre te invita. Comunicación de eventos culturales, políticos y sociales de interés general. Tigre te recuerda. Comunicación de cuestiones de interés municipal que debe recordar un grupo o todos los vecinos... ...como vencimientos, turnos para licencias, habilitaciones o multas... ...o bien programas de vacunación, de prevención de epidemias o situaciones de emergencia climática. Por eso, creemos que para estar más conectados, tenemos que personalizar la comunicación... ...y te invitamos a que te sumes a Tigre te llama. Más comunicación. Más servicios. Más Tigre.